Hola, soy Joyce y hoy voy a hablar de mi día del jueves. En primer lugar me despierto a las 7 de la mañana. Y salgo de la casa alrededor de las 7 y media. Cada curso dura aproximadamente 50 minutos. Las dos primeras clases son francés e inglés a las 9 menos 20. Luego tengo un ejercicio que dura 20 minutos y que termina a las 10 menos 5. Después tengo árabe. Y ciencias físicas de 10 menos 5 a 11 menos 10. Y todavía hay un recreo que dura también 20 minutos. Después literatura. Es historia y geografía de 2 y 10 a la 1 y 5. Para terminar tengo el último recreo de 15 minutos. Finalmente las últimas dos clases son matemáticas y español. De 2 a 4 y 5 y termina mi día escolar. Luego de la escuela salgo con mis amigas y me quedo con ellas. Hasta las 10 de la noche. Luego vuelvo a casa a las 10 y media de la noche. Y me acuesto.